¡Gracias! 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 ¡Gracias, inseparables vagos de los ocho agremidos del mundo de los intrépidos! ¡Bainero! ¡Carrolleros! ¡Locos de Grecia! ¡Baineron y charlando! Chiqui Pranice, Gianni Sandi, Jiquelito Plum, Inter Pines, Balanday Berenice, Soner O'Grey, Nelo Vandepa, Barreton, Lichy de Ambachos, Barreton, Marcesis,amaketsis, Rastomación y Juzcu. Cupi, Cupi China sin nombre, que bella, Chapis San Francisco, Teotihuangeles La banda más a pinta, manda más a dedo, zorra Pinta, negro, viris, pelotas, bordelas El yo no me llamo, Gabriel Cocina Las Alas La eva de dólares, box, la perro de mal Chamito por el centro